Básicamente las amenazas lógicas se dividen en dos grandes rasgos, lo que es el malware, seguramente han escuchado la palabra malware que viene del inglés y es un término que resulta de la unión de malicious software, o sea un software malicioso o una aplicación maliciosa. Una aplicación que lo que busca es hacer daño en el equipo con distintos objetivos, realmente es infiltrar y dañar una computadora o sistema para cualquier cosa, para quitarte servicio, para robarte información o para cualquier otro tipo de cosas. Y la segunda, que en malware es en donde nos vamos a clavar un poquito más ahorita, y la segunda es el tema de bugs o errores de programación, que seguramente por ahí han escuchado la palabra vulnerabilidad, que es una de las palabras favoritas en el tema de ciberseguridad. Entonces una vulnerabilidad es algo que está mal programado, que hay un error y que por ahí lo pueden aprovechar para ejecutarlo y meter ahí un virus, un malware, lo que sea, y robarse información o hackear el sistema o lo que sea. Entonces básicamente a eso se refiere el término del software mal diseñado, que generalmente siempre es por un error de programación y hay un agujero, digamos, en el programa. Digamos, básicamente es como si es su casa, de repente construyen todo con paredes, saca súper chidas y te protege de sismos, incendios y demás, pero no hay puerta. Entonces cualquiera se puede meter a través de ese hoyo que hay para robarte cosas en tu casa. Básicamente ese es el esquema general, ¿no? Michael, bienvenido al streamcito. Hola, Michael. Entonces creo que básicamente esos son como los dos grandes rasgos de amenazas que vemos hoy en día en temas de amenazas informáticas, ¿no? Estos dos grandes bloques, Chanchito. Sí, fíjate que yo ahí sí tengo un issue que creo que, bueno, yo siento que sí es importante como marcar, porque ahorita decías, por ejemplo, el de las vulnerabilidades porque mencionaste un tema de vulnerabilidades en tema de escribir código, pero las vulnerabilidades están en muchos otros ámbitos, ¿no? Y creo que también el tema de vulnerabilidad contra amenaza es interesante tocarlo muy rápido, porque yo creo que sí es como dos cosas distintas, o al menos desde mi perspectiva sí son dos cosas distintas. O sea, una vulnerabilidad es algo, como decías, el hoyo, ¿no? Pongo una pared súper mamalona, no le pongo una puerta, ¿no? Ahí está, esa es la vulnerabilidad. Y la amenaza es el ladrón que ronda la colonia y que posiblemente se meta por ese hoyo. Entonces, la amenaza es algo que te hace, o que te pone débil, o que te hace débil. Y una amenaza es lo que puede atacarte aprovechando esa debilidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a tratar de explicarlo un poco más a detalle, ¿no? Entonces, a lo que se refiere, Yayito, que creo que el término correcto entonces en cuanto a las amenazas lógicas es malware y exploits. Entonces, el exploit es justamente el ladrón que quiere entrar a tu casa, que se puede aprovechar de esa debilidad, digamos. Vamos a dejar la palabra vulnerabilidad, vamos a hablar de debilidades, ¿no? Hay una debilidad en tu casa que es que no tiene puerta, o que no tiene una ventana, o que hay un hueco ahí. Entonces, esa es la debilidad que tiene tu castillo, tu fuerte, ¿no? Entonces, por ahí se puede meter cualquiera y, pues, adiós, ¿no? O sea, de nada sirvió todos tus muros reforzados, porque, pues, por ahí hay un hueco en el cual se pueden aprovechar, ¿no? Ahora, supongamos, supongamos que esa casa sin esa puerta fue construida en una colonia ultra segura. En el sentido de que la gente es muy decente. No importa. En general, ¿no? Entonces, está y pasa, y pasa, y pasa, y pasa gente, y tú dices, no pasa nada, ¿no? Porque la gente aquí es muy, muy decente. Sin embargo, probablemente haya gente que no lo sea. Y esos son los dos batillos que se pueden meter, potencialmente meterlo. Porque esa es la amenaza. O sea, al final del día es un error de diseño. Un error de diseño. Esa es una vulnerabilidad. Un error de diseño de alguien que no pensó que eso podía pasar y a chingar, o sea, de repente, ay, güey, ¿no? Es que crees que alguien sí se va a tratar de meter, ¿no? Bueno, bien, 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 bien. ¡Suscríbete al canal!